¡Sorpresa! ¡Feliz aniversario, mi amor! ¡Te amo! ¡Te amo! Mi amor por ti es eterno. De verdad me encantaste. Qué hermoso regalo. Y te acordaste de este día tan especial. Pues sí. Y todavía te tengo otra sorpresita, ¿ya? Así que me voy a alistar y después salimos a la ciudad, ¿ok? Listo. Amor. Amor. ¡Despierta, Andrés! ¡Amor! ¿Qué tienes? Cielo, levántate. ¡Amor! ¿Qué te pasa? ¡Amor! ¡Despierta! ¡Amor! ¿Qué pasó? ¿Te encuentras bien, Andrés? ¿Te ocurre algo? Ay, amor, tranquila. No te preocupes. Solo fue un pequeño María Bellazzi. Quédate tranquila. No, dejemos la salida para cuando te encuentres mejor. Mañana iremos al médico. Perdón por arruinar este día tan especial para ti otra vez, cielo. No, primero es tu salud. Ya después tendremos tiempo de salir juntos y disfrutar. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. No son muy alentadores. Andrés, seré sincero contigo. Tienes una enfermedad del sistema nervioso que debilita los músculos y afecta las funciones físicas. No hay muchas posibilidades. No hay muchas posibilidades de asegurarte una vida normal. Ni siquiera sabemos cuánto tiempo podrás vivir. Doctor, pero no puede ser. Como el tratamiento se pondrá bien, ¿verdad? No puedo darle muchas esperanzas, señal. Lo siento. No hay muchas posibilidades. Es de AIDS. Gracias. Gracias. ¿Sí? Buenas. Disculpe, la señora Rebeca se encuentra en casa. Sí, soy yo. Ah, esto es para usted. ¿Para mí? Con permisito. Gracias. Mi amor, por ti es eterno. Mi amor, lo dejaste todo planeado para que me llegara, ¿verdad? A pesar de tu enfermedad, nada te detiene para expresarme tu amor. Te amo. Dios de la Iglesia, adelantegestión,��. Tiene una buena idea, harp在 mis juicio en estaba apartamento. No. No, es incorrecto. No, es incorrecto, no. Es incorrecto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!